No le pude sacar las pelotas y ya me hicieron gol Esto, literalmente, no le pude sacar las pelotas y ya me hicieron gol Es insólito, boludo Gracias a los tres equipos que más odio, junto con Milan y Udinese Como lo odio, como los odio, verdad No es normal No es normal el asco que le tenga Mirá Diego Carlos, que mal que defiende Diego Carlos, boludo Fue de los dos, mirá que mal que le haga No, Pepe Reina está para recontra el retiro, boludo Muy para el retiro Pepe Reina Poneme bien la repetición, es lo único que te pido, boludo ¿De dónde carajo salió Luis Alberto? ¿Sabés qué? ¿Sabés cuándo tenés Luis Alberto? 72 de media El chupapija de Luis Alberto El chupapija cereal de Luis Alberto tiene... Mirá y me pone la misma repetición Konami Tantas cosas mal hiciste para... ¿Qué cosas hiciste bien para la vida Konami? Ahí está Luis Ahí está Luis Golazo Golazo Eso es un gol El chupapija de Luis Alberto El chupapija de Luis Alberto El chupapija de Luis Alberto Acá le hice muy bien 3 a 2 estábamos Mirá esta jugada de mierda Pierde petaña Mirá donde están los mediocampistas boludo Enseguiré a hacer el pase así que... Decidió no salirle... Y de todas formas Y de todas formas amigo 2 de los 3 goles fue porque la picaron por arriba Siempre hace... La máquina va a hacer siempre el mismo gol Y de todas formas amigo Carlos Yo lo fiché para eso y no me cumple boludo Digo Carlos 5.0 y sí Es un defensor horrible Muy malo Me debería haberlo puesto Bien Bien Perdió el Inter Bien Bien Ya ¡Gracias!